Con una renovación en sus estructuras para hacerlo más amigable y visitable, el Papalote Museo del Niño fue reabierto al público. La renovación de Papalote Museo del Niño, tanto del edificio como de los contenidos, es el resultado de un arduo trabajo que inició hace dos años, en el que intervieron mucho talento y amplias competencias en distintos ámbitos. Toco, Juego y Aprendo ha sido el lema de Papalote Museo del Niño desde su creación en 1993, hace 23 años. Es nuestro principio fundador y forma parte de la esencia de nuestra institución. Es el que sustenta la nueva etapa en la vida de Papalote que hoy estamos a punto de iniciar. Esta transformación cuenta con espacios para conocer la ciudad, ocuparse del medio ambiente, así como para la innovación, y espera dar cabida a más de 5.000 niños diariamente. Hoy queremos que Papalote siga siendo la opción favorita del público infantil. Un inigualable espacio en el que los chicos y grandes aprendan, convivan, desplieguen su imaginación, siempre jugando, siempre diverciendo y siempre aprendiendo. Con información de Raúl Adorno e imágenes de José Luis Leone, Notimex.